Y Ecuador llega a celebrar el día clásico del maestro con un gobierno que exhibe cifras alentadoras respecto de la situación laboral de los docentes de los niveles preprimario, primario y medio. Desde el Ejecutivo se defiende el mejoramiento de las condiciones salariales de los maestros, la dotación de nuevas herramientas para desempeñar su trabajo y la evaluación y capacitación permanentes. Pero además está claro que en los últimos años se ha roto la hegemonía que ostentó durante décadas el Movimiento Popular Democrático, MPD, a través de la Unión Nacional de Educadores, naciendo como alternativa a la UNE, la Red de Maestros. ¿Este organismo es realmente defensor del magisterio o solo un cambio de membrete? Es el tema central de nuestra siguiente entrevista. Noralma Zambrano, maestra, exgobernadora de Santa Elena, asambleísta de Santa Elena por Alianza País. Asambleísta, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe. Un gusto. Para mí es un placer estar aquí, sobre todo en este día tan importante. Justamente por aquello. Usted es legisladora y veíamos en su perfil, usted también es docente, maestra. Ahora, ¿cuál es desde su óptica, desde la experiencia, porque usted se ha desempeñado como tal, antes de dedicarse también a la actividad política, los cambios más trascendentes que desde la óptica del magisterio se pueden notar, justamente por parte de los maestros? Bueno, yo quiero decir que el ser docente es un apostolado. Entonces, no hemos tenido en ningún otro gobierno el que se haya aquilatado lo que significa ser docente. Es así como nosotros antes no teníamos, primero, gratuidad en la educación, como lo mencionaron también, los sueldos y salarios, totalmente menoscabada la personalidad del docente. Éramos tratados como la última rueda del coche, ¿verdad? Cuando las personas ya no tenían a qué más dedicarse, decían, aunque sea, me voy a ser maestro, porque éramos tan maltratados. ¿Usted también alguna vez formó parte de las huelgas de los maestros en su natal provincia de Santelena? Sabe que no, porque justamente las huelgas estaban propiciadas solamente para beneficiar a unos pocos, que eran los que detentaban el poder en lo que nosotros teníamos antes el MPD, que era el que estaba directamente comandando a la UNE, la Unión Nacional de Educadores. ¿Usted no fue parte de la UNE? Entonces, alguna vez me tocó ser inclusive capacitadora, pero fuera de la UNE. Me parecía que era una manera muy perversa de manejar el sentimiento de un docente. Decía Platón que educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son susceptibles. Entonces, imagínese que maltratando al maestro o manipulándolo, pues esa no era la mejor manera de propiciar el desarrollo en la docencia. ¿Pero cuál era el sentir mismo entre los docentes en aquella época? Porque como ya lo decíamos, hemos sido testigos de las huelgas permanentes, de este desencanto entre los maestros, pero frente a ello, ¿qué? Porque tampoco es que se lograron cambios sustanciales. No se lograron cambios y más bien era una manipulación. Se decía, si ustedes quieren cambios, entonces salgamos a las calles a protestar. Suspendamos las clases y es así como en la época en que yo recién me iniciaba como docente, pues teníamos, por ejemplo, un mes de paralización de las actividades educativas. Nunca se recuperaron. El resultado era el detrimento de la calidad de la educación. La otra cosa es que tampoco se mejoraban sueldos y salarios y por el contrario, desde el Ejecutivo de ese tiempo se nos maltrataba. Por ejemplo, yo en mi natal Santa Elena tenía que para ir a cobrar mi sueldo, que era muy exiguo, tenía que viajar hasta Guayaquil, a la gobernación, a hacer grandes cosas. Cuando Santa Elena era parte de la provincia del Guayas. Era parte de la provincia del Guayas, pero a nosotros nos separaban en ese tiempo, no los 120 kilómetros de ahora, sino que nos separaban. Se estuvimos haciendo dos horas y media, me parece, de Salinas hasta Guayaquil. 160 kilómetros, entonces, con una calidad de vías totalmente angostas y de un solo carril de cada lado. Entonces, era duro, difícil y bueno, y las huelgas, pues eran solamente una forma de protestar contra este maltrato. Así que había quienes capitalizaban ese sentimiento del docente, que hoy, gracias a Dios, ya no se da. La gente, sobre todo en la clase docente, se ha dado cuenta cómo este gobierno nos ha restituido ese valor que siempre hemos tenido. Usted hablaba justamente de Juan Montalvo. Juan Montalvo justamente nació un 13 de abril y además el Día del Maestro no es solo por Juan Montalvo, sino también por Federico González Suárez, que también nació en esa fecha, y por la muerte también de Luis Felipe Borja Pérez. Así que nosotros tenemos, imagínense, tres grandes educadores en nuestro país que rememoramos en este día esa personalidad y también esa protesta social, como en el caso de Juan Montalvo. Así que muchos maestros adoptaban esta bandera de lucha. En realidad, para mí eso era muy difícil, porque yo inicialmente he sido profesora parvularia. Entonces, con los niños, con la educación de ellos, no se puede jugar. Ahora, está claro que la UNE en los últimos tiempos ha sido debilitada. De alguna manera, esta suerte de confrontación con el gobierno ha terminado debilitando la Unión Nacional de Educadores. Y ahora tenemos otro gremio que ha nacido, la Red de Maestros. Algunos sectores políticos, sobre todo, creen que desaparece la UNE, pero nace la Red de Maestros y pasamos de la hegemonía del MPD a la hegemonía de Alianza País dentro del Magisterio Ecuatoriano. ¿Qué decir al respecto? ¿Es solo un cambio de membrete o hay un verdadero cambio en la conducción gremial del Magisterio? No lo creo. ¿Sabe que en esto yo considero que, por ejemplo, las personas forjamos nuestra personalidad con modelos mentales que son formas de pensar que hemos adquirido y que no son analizadas, no son racionalizadas, pero hoy los docentes tienen marcos conceptuales y no modelos mentales con los que se manejan en la Red de Maestros? Digo que son marcos conceptuales porque hay análisis de cómo la educación cambió. Pero, como hay un viejo adagio que dice, los vicios de los maestros son los vicios del pueblo. Entonces, el maestro va internalizando ese antiquísimo rol que tuvo, el de ser el formador realmente del pueblo. Entonces, en ese análisis ya no va la manipulación de la que hablamos. Vamos todos a ver si es que el gobierno nos escucha, sino que sabemos que hay un gobierno que nos escucha, que ha mejorado sustancialmente quienes somos como docentes. Hoy tenemos nosotros esta Universidad de Pedagogía en Cañar. Yo pienso que ese va a ser el cambio mayor o el fundamental para que los docentes nos sintamos sobrevalorados o valorados y justipreciados en lo que en realidad somos. Esos formadores del pueblo. Asambleísta, se ha dicho y hemos visto que los cambios en materia de educación son innegables, los logros conseguidos por este gobierno son innegables. Pero viendo las cosas también con una postura crítica, ¿qué más todavía falta por hacer? Porque en ninguna materia todo está dicho. Sí, le cuento que en materia educativa, yo, por ejemplo, siempre estoy pensando que nos hace falta la investigación educativa en todos los niveles. Tuve la suerte de hace aproximadamente unos 12 años pertenecer a una red internacional de investigación pedagógica. Esta red permite que, al tomar decisiones en el campo educativo, no se hagan solamente visceralmente o porque se cree que esto es bueno para un grupo. Tenemos que lograr la sistemicidad, pero esto solamente en función de la investigación pedagógica. Cada maestro debe convertirse en un investigador, un investigador social que pueda procurar y contribuir al desarrollo de su pueblo, de su sector. No importa si trabaja en el sitio más alejado de los centros urbanos, en sitios rurales, pero debe ser un investigador. Y esto todavía nos falta. Muchas veces se toman decisiones que no se compadecen con la realidad de un sector. Yo pienso que eso es lo que todavía tenemos que trajinar y avanzar en la formación del docente investigador. Es decir, no solamente la investigación se hace en un laboratorio, sino que la investigación se hace en el mejor laboratorio social, que es el aula de clase. Asambleísta, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. La asambleísta Noralma Zambrano, ella es asambleísta por la provincia de Santa Elena, por Alianza País, también docente, quien nos ha acompañado en este espacio informativo para hablar sobre el Día del Maestro. Es tiempo de una pausa, enseguida más información. Regresamos. Tdl Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guatequil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet en vivo.asambleanacional.gov.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!